Chile. Queremos evaluar lo que fue la participación de Chile en la Copa América y proyectar lo que viene en clasificatorias en la línea ya dispuesto para la conversación con los tenores. El encargado de selecciones, Francis Cajigao. ¿Cómo le va, Francis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francis, buenas tardes. Francis, el balance de lo que hizo Chile en Brasil. ¿En qué aspectos sienten que el equipo evolucionó y en qué aspectos no logró avanzar? Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente ahora, post Copa América, es un momento para esa reflexión y ese análisis. Lo que está claro es que sí que hay ya algunos puntos que son claros, otros que tendremos que profundizar más en ellos. Yo creo a mí entender que tuvimos puntos muy positivos. El equipo jugó a un muy alto nivel contra Argentina, a un muy alto nivel contra Uruguay, a un muy alto nivel contra Brasil. Se vio claramente que el equipo, a mí entender, no estuvo a la altura que debe de estar contra Paraguay. Si bien es verdad que el equipo llegó algo tocado a ese partido, obviamente también con bajas, pero no podemos estar contentos de la actuación en ese partido. Si podemos estarlo de los demás partidos, incluso podremos decir que la primera mitad contra Bolivia fue muy buena. Bajamos el nivel en la segunda mitad. En líneas generales, yo creo que estoy contento con muchos aspectos, sobre todo los grupales, sobre todo del colectivo. La unión que volvió a la plantilla de jugadores, yo creo que eso fue evidente. Demostramos mucho espíritu en este último partido contra Brasil. Sabemos que el fútbol es de detalles y que al final esos detalles te van a marcar. A mí entender, pudimos haber llegado más lejos, si bien es verdad que nos enfrentamos con un equipo como Brasil, que tenemos que admitir que es superior en estos momentos a nosotros. Ojo, decir que es superior no quiere decir que no les podemos ganar. Y creo que este partido nos va a servir mucho para la eliminatoria en septiembre. Está claro que quizás donde tenemos que mejorar, y está claro que hay puntos que tenemos que trabajar, es en la finalización. Cuando digo finalización, no solo en el gol, sino que en finalizar las jugadas. Creo que somos un equipo que tenemos mucha posesión de juego, somos un equipo que elaboramos bien, que llegamos bien al último tercio del campo, pero ahí yo creo que nosotros tenemos que tener mucha más malicia en el último tercio. Obvio que nos hizo daño la lesión de Alexis y no poder contar con él en prácticamente todo el torneo, salvo 45 minutos contra Brasil. Pero sí que es una laguna, a mi entender, una laguna que tenemos que mejorar. Y también el hecho de haber concedido goles a balón parado es otro aspecto que este equipo debe de mejorar de cara al futuro. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Después del partido con Paraguay, el técnico Lazarte dijo, a este equipo le faltó hoy, y hablaba de ese partido, Sánchez que ha estado fuera todo el campeonato, pudo estar contra Brasil, Maripán y Pulgar. Y Pablo Díaz, que no pudo estar desde el inicio del torneo. Pero me refería a este partido porque dice, eso es mucho. Para una selección como Chile, eso es mucho. Y ahí le quiero preguntar cómo vio la incorporación de la gente más joven dentro del equipo, que yo entiendo que es un proceso gradual. Seguimos contando con jugadores de un altísimo nivel, pero que son más o menos los mismos. Hay seis, siete que se repiten permanentemente. ¿Notaron que entre los nuevos hay gente como para considerar, como para que venga un... La palabra recambio está tan manoseada, pero nombres nuevos, nombres propios nuevos en la selección que tomen ese testimonio? Sí, a ver, yo siempre he querido utilizar la palabra regeneración, ¿no? La recambio no me gusta, lo digo claramente que no me gusta. Porque cambiar un cromo por otro, a mí entender, no es fútbol. Aquí estamos hablando de una regeneración, y las regeneraciones son progresivas. Claro que hemos llevado futbolistas jóvenes, algunos han podido jugar, casos de Palacio cuando ha tenido la alta médica, casos de Tommy Alarcón y alguno más, Luciano ha debutado, y futbolistas que no han llegado a jugar en esta Copa América, pero les ha servido de grandísima experiencia. Estar en el día a día con futbolistas contrastados, y ese comportamiento les va a impregnar de cara al futuro, y yo creo que se llevan cosas muy, muy positivas ese grupo de jóvenes. Aquí hay un grupo de jóvenes que es muy importante, que a partir de ahora empiezan a disfrutar de minutos en sus equipos, porque ahí es donde se van a forjar estos futbolistas. Pero está claro que nosotros vamos encaminados en esa línea, no solo de intentar clasificarnos para el próximo Mundial, sino también en esa regeneración progresiva del grupo que Chile necesita hacer sí o sí. Hola Francis, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con las partes que están funcionando bien y las que no están funcionando tan bien. Por ejemplo, la defensa es una defensa bien poco batida, la chilena. El medio campo nuestro, hasta tres cuartos de cancha, se maneja bien y en delantera nos cuesta. Entonces, ¿dónde están buscando ustedes las alternativas? Porque al final uno puede tener tres buenos jugadores como Pulgar, Aránguiz y Vidal, pero no hay ninguno de esos que sea un gran pasador, porque no es su característica principal. Y aunque haya dos o tres delanteros, les va a costar un poquito más. Entonces, aparte que yo sí creo que tiene que haber dos delanteros de área. Es mi visión, ¿se está en búsqueda de alguien que pueda ser ese último pasador o algo similar? Bueno, aquí, obviamente, para gusto, colores, ¿no? Tú vas a tener tu opinión, yo voy a tener la mía y todos vamos a tener la nuestra, pero quizás no se trate de eso, ¿no? Está muy claro que en una selección no es el mismo que en un club. En un club te falta una pieza, sales al mercado, compras esa pieza. En una selección no. Aquí lo que tenemos es que nutrirnos de los clubes y del trabajo de los clubes. Con lo cual, como te dije antes, es muy importante para nosotros que esos jóvenes jugadores ahora le arranquen las camisetas a los jugadores consagrados, primero en sus clubes antes que en la selección, para poder disfrutar de más minutos. Yo, los números que manejo, quizás no estén tan de acuerdo con tu resumen, en esa conexión entre la delantera y el mediocampo. Lo que sí es verdad, lo que sí yo veo, es que quizás tenemos muy poco, quitando a Arturo, que Arturo Vidal, como todos sabemos, ha jugado muy bien, más bien muy poco esta temporada. Ha salido una lesión, ha salido de COVID. Lógicamente no está todavía a su mejor nivel, pero sí que tenemos o no tenemos suficiente llegada desde el centro del campo, o no tenemos a lo mejor suficiente gol. Esa es una estadística que es muy clara, que no tenemos quizás suficiente gol desde otras zonas del campo. Si hablamos de que no contamos con Alexis Sánchez en el torneo, introducimos un jugador muy joven, que ha venido de la Championship, que bueno, yo entiendo todo el bujú que puede haber alrededor del futbolista, pero también es verdad que al futbolista hay que dejarlo tranquilo, porque es un jugador joven como es Ben Bererton, que acaba de llegar, es su primera experiencia internacional y es un futbolista con potencial en progresión, sin más, no un futbolista consagrado, un futbolista con potencial en progresión. Y así lo debemos de tratar, ¿no? Y no darle más expectativas de las que tiene. Pero está claro, si no tenemos a Alexis, y también por otro lado, que Edu Vargas, a mi entender, ha tenido una buena Copa América, pero no podemos, no podemos depender solo de uno o dos jugadores. En esa parte sí te doy la razón, ¿no? En tu resumen. Yo creo que los goles tienen que llegar de todos los jugadores del campo. Tienen que llegar de centro del campo. Tienen que llegar de jugadores que hacen diagonales de fuera hacia adentro. Tienen que llegar de jugadas de estrategia. Entonces, en eso tenemos que estar. Cuando no tienes las piezas, tienes que ser creativo y buscar variantes. A propósito de lo mismo, Francis, del tema de Ben Bererton, y que es un jugador en progresión, la sensación que dio en muchos partidos, que él juega de una manera distinta a la que juega esta selección, que él se activa de una manera distinta, y que marca algunas jugadas que por ahí los compañeros no, no sé si no las entienden, o la mecánica es otra. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, con la vuelta de Alexis Sánchez, que va a estar en plenitud de los partidos eliminatorios, no sé cuántos hay que jugar, son ocho de aquí a final de año, y con la presencia de Vargas, ¿va a tener un lugar Britton en este equipo y va a acoplarse mecánicamente si es que está Sánchez? Además, ¿Sánchez irá a retroceder o se va a simplemente mantener este Sánchez-Vargas y más o menos la formación que hemos visto? Bueno, son demasiadas preguntas, quizás, para contestar en una tarde de cuarentena en Santiago, pero sí te diré que cuando hablas de Ben, nos tenemos que dar cuenta todos de que este es un joven chico que ha jugado en la Championship, no en la Premier, en la Championship, que es su primera experiencia con una selección, ha llegado aquí sin conocer a nadie, no habla bien el castellano, y con todo eso, si analizamos lo que hizo en esta Copa América, pues, oye, es más que digno a mí entender. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener esa expectativa, tener paciencia con él. Los mecanismos en el juego son producto normalmente del trabajo y del entrenamiento, y como tú bien sabes, en las selecciones tienes muy poquito tiempo para trabajar. Si quitas una Copa América como esta, o una fase de un Mundial, pues, los equipos tienen fechas FIFA, entonces tienes dos, tres días para acoplar futbolistas. Yo creo que lo que hizo Ben es muy importante, pero también a la vez sabemos lo importante que es Alexis para este equipo, y no haber podido contar con Alexis para la Copa América, pues, es una baja más que sensible. Me gustaría ver a Argentina sin Messi, me gustaría ver a Brasil sin Neymar, me gustaría ver a Uruguay sin Cavani o Suárez, ¿no? Entonces, en eso podemos estar seguro, o un Chile sin Claudio Bravo. Entonces, por ejemplo, es obvio que tenemos piezas muy importantes, y es obvio que hay mucho trabajo para hacer, pero yo creo que la dinámica del grupo es muy buena, y yo creo que vamos a ver un Chile muy, muy, muy competitivo en septiembre. Y en ese mismo sentido, usted lo mencionó, pero yo le iba a preguntar por el nivel, o sea, no sé si nivel Copa América, pero el resto de los países, da la sensación de un Brasil disparado, disparado, le ganó a Chile con dificultad, pero por plantel pareciera que está disparado en relación no solo a Chile, a todos. Chile empató con Argentina dos veces, eliminatoria y Copa América, se empató con Uruguay. Siente que, para lo que viene, ¿no?, camino al clasificatorio, ¿está más pareja la cancha entre todos los equipos? Yo lo que creo es que, a ver, yo lógicamente llego del fútbol europeo, pero me he dado cuenta ya antes de llegar, y más ahora todavía, que esta es la competición y la clasificatoria más dura del mundo, la sudamericana. Muy pareja, si bien sí es verdad que hay futbolistas, más que equipos hay futbolistas que marcan diferencias, sí es verdad que en un momento dado cualquier equipo le puede ganar a uno o al otro. Yo creo que en las eliminatorias nada está decidido, quizás, obviamente, Brasil está, podemos hablar de que está clasificado, pero esto va a ir a la muerte, yo creo que va a ir hasta el último partido, y una cosa que sí puedo asegurar es que este grupo va a estar peleando y compitiendo hasta el último minuto. Sí, Francis, hablando del grupo, se ha dicho mucho y claramente es así que hubo una unión distinta. Me gustaría saber cómo se dio todo esto y si Martín Lazarte y tú y parte del cuerpo técnico tuvieron que ver en esta situación. Bueno, mira, es obvio que cometimos un error, se dejó entrar un peluquero, y es obvio que cometimos... No, perdona, lo digo por el tema del grupo, del equipo, cómo se reentablaron las relaciones. Y yo también, voy en esa dirección. Vale, vale. Bien, con lo cual, cometimos un error, en ese momento se puso el grito en el cielo, no se puso el grito en el cielo cuando Brasil cometió el mismo error, pero bueno, ahí se trata de unos a otros. Sí que el grupo, en su momento, reconoció sus errores. Y yo creo que lo importante de las personas es reconocer los errores. Está claro que en algún momento jugadores en esta selección han cometido algún error, pero todos hemos cometido errores. Tú, yo, todos. No hay nadie que no haya cometido errores. Todos somos humanos. Lo importante de los humanos de levantar la mano y decir, perdóname, cometí un error. Y a partir de ese momento todo es más fácil. Y yo creo que en este grupo ha pasado eso. Y ahora mismo yo veo este grupo más unido que nunca. Y te puedo decir que ahora mismo, ahora mismo, incluso, que estamos sufriendo aquí en una cuarentena después de 35 días en burbuja, encerrados, con 19, 20 PCRs, con vacunas, seguimos encerrados ni siquiera pudiendo entrenar, que me parece una aberración. Pero yo, en esta situación, aún veo el equipo muy unido y nos sirve de mucho de cara al futuro. Francia, a propósito de esto, de la unión del grupo y del incidente del peluquero, logísticamente, se dieron las condiciones en la Copa América. Estoy pensando que hubo un matrimonio, que en el hotel, en fin, que hubo un par de elementos distractores y lograron resolverlo en el transcurso de la Copa. Sí, a ver, tienes razón, yo no voy a mentir, esto fue muy difícil, se hablaba de burbuja, pero la verdad que las burbujas eran inexistentes, ¿no? Si bien nosotros pudimos hacerlo, sí es verdad que en los hoteles se encontraban bodas, matrimonios, fiestas, cumpleaños, no fue fácil, no fue fácil. Yo creo que el haber organizado una Copa América en diez días le ha pasado algo de factura. Obviamente todo el mundo va a estar muy contento por el hecho de haber organizado y celebrado la Copa América. Ahora, decir que esto ha sido fácil logísticamente, no, ha sido muy, muy, muy complicado. Francis, ahí le quiero preguntar por un jugador en particular que no ha estado, ¿no? Y no sé si será porque él tiene un historial de lesiones o simplemente una decisión técnica que a uno le llama la atención porque no hay muchos nueve o referencia de área como Marcelo Larrondo, jugador de O'Higgins que lleva una cantidad de goles importante pero no aparece, no lo he visto, no sé si se me va que en algún microciclo haya estado o en general, ¿tiene que haber una decisión solamente técnica o hay un tema de sus lesiones en particular porque él tuvo lesiones importantes, tiene 31 años, tampoco un jugador tan, 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 tan veterano y está por un presente relevante, jugó en equipos grandes en Argentina, juega muy bien de espalda al arco, tiene buen físico, y no hay muchos jugadores de esa característica. Yo te puedo hablar de los jugadores que están, no de los jugadores que no están. Esa respuesta pero porque claro hay varios, hay varios, Francia por ejemplo hay muchos jugadores que obviamente Jason Vargas para el hombre alimentador, se le hace un conocimiento físico. De todos los jugadores que no están voy a estar aquí todo el día. Seguro, seguro, yo por eso le preguntaba solamente por uno y si es que hay un tema de subvenciones habituales. si yo hago referencia a un jugador voy a tener que hacer referencia a partir de este momento a todos los que no están. Con lo cual vamos a hablar de los que están y lo que sí te digo es que las puertas de la selección no están cerrados a ningún jugador y si hay un futbolista que está actuando a un máximo nivel está claro que nosotros lo vamos a considerar y lo va a considerar Martín Lazarte. Ahora, ponerme a hablar de los jugadores que no están no creo que serían ni justo ni ético de mi punto de vista y mi perspectiva. Francis, te saco un poquito del tema selección porque estás a cargo de todas las selecciones también te quería preguntar un poco del tema de los campeonatos de las divisiones inferiores la verdad que me escribe mucha gente que se está escuchando el programa siempre con respecto a esto porque hay mucha gente que está complicada con esto no solamente por no tener trabajo o por no saber si van a trabajar o no que está bien porque yo lo entiendo y es muy grave pero sobre todo por los chicos que llevan casi dos años en octubre se cumplen dos años sin poder competir. Sí, mira, la verdad que a mí me entristece mucho porque yo pienso en mi juventud cuando yo he sido un joven jugador antes de ser profesional y lo que más quería era jugar al fútbol y cuando yo pienso que primero por el estallido social y después por la situación de la pandemia tantos jóvenes no están pudiendo a ver quizás sería grave por mi parte decir que estamos perdiendo una generación de futbolistas chilenos pero sí que veo que la selección la solución es que abran las puertas de una manera o de otra las autoridades porque aquí dependemos de las autoridades y que esas autoridades abran las puertas vamos a utilizar una forma de hablar que de alguna manera los jóvenes jugadores y los equipos puedan volver a entrenar y puedan volver dentro de poco a competir porque si no sí que podemos a lo mejor estar hablando de algo tan grave como es perder una generación de jóvenes talentos esto no es como ir en bicicleta todos vosotros lo sabéis esto no es como decir oye anduve en bicicleta 10 años hoy voy a montar y es como y es como nada esto no es lo mismo esto es fútbol esto hay que mecanizar hay que trabajar hay que potenciar esto es la situación también es una muy buena pregunta me alegro mucho que me la hayas hecho porque yo creo que es de vital importancia que el fútbol joven el fútbol formativo chileno empiece a andar mira esta misma semana al final de la semana vamos a cerrar en la federación vamos a presentar a todas las los seleccionadores también de fútbol formativo y vamos a ir cerrando en este mes y medio todo lo que es el organigrama pero lógicamente nosotros estamos necesitados de que las autoridades la verdad que hagan el plan reinicio del fútbol formativo y que liberen de este de este castigo entre comillas que tienen todos los jóvenes jugadores tanto niños como niñas y que les dejen volver a jugar al fútbol claro si van a volver los colegios no tiene mucho sentido para cerrar Francis cuando empieza el próximo microciclo de la selección porque porque se viene un resto de años muy complicado y con mucha exigencia y muchos partidos bueno como bien expliqué ahora en un momento estos jugadores los que tenemos aquí llevamos 35 días prácticamente seguidos en burbuja y ahora nos tienen en esta especie de cuarentena donde ni siquiera podemos entrenar y hay jugadores que tienen que volver a sus clubes y no pueden entrenar entonces estamos teniendo que hablar con los clubes para que así sea para que entiendan que eso está fuera de nuestras manos es una cuestión de las autoridades entonces ahora tenemos que dejar que los jugadores se vuelvan a sus clubes que los jugadores que están en Europa y fuera pues tengan sus vacaciones y volveremos al trabajo en agosto quizás de mediados a finales puede ser que alrededor del 23 de agosto haya un microciclo previo a la fecha FIFA puede ser que haya algún microciclo antes sub-20 o de alguna categoría volvemos a depender de las autoridades en lo que se refiere a poder tener o no un microciclo de fútbol formativo y necesitamos que los clubes empiecen a entrenar ahora yo no quiero poner fecha pero sí que podemos mirar o bien la última semana o bien la penúltima semana de agosto habrá microciclo local queremos aprovechar estos últimos minutos de conversación con el director de selecciones Francis Cajigao Francis dijo en esta charla con los tenores de ADN que se puso el grito en el cielo por Chile y no tanto por Brasil alude a que nos falta a lo mejor un poco más de peso a nivel de la confederación está claro que Brasil y Argentina quizás Paraguay por razones obvias tienen algo más de peso eso es obvio no es que lo diga yo a ver eso lo puede entender cualquiera ahora de ahí a que haya mano negra pues no 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 a ver al fin y al cabo es fútbol y si nosotros fuimos eliminados fuimos eliminados porque no pudimos marcar gol no por otra razón ahora que en el mundo del fútbol unos tengan más peso que otros llámese FBF llámese la Premier en Europa llámese lo que quieras pues es obvio que unas selecciones o unas instituciones van a tener más peso que otros pero también la tienen en la vida ¿no? Apple tiene más peso que Dell y etcétera etcétera reguleque para decirlo en buen chileno lo que esperaba oiga Francis visto lo visto fue buena idea ir a la Copa América con la Generación Dorada yo creo que lo he dicho ya más de alguna vez que la Generación Dorada lo llamáis de esa manera ¿no? para mí son profesionales con gran experiencia que todavía tienen gasolina en el tanque entonces si el tanque tiene gasolina hay que aprovechar la gasolina hasta el final en cuanto ya no hay gasolina ya se busca cambiar renovar o cambiar el coche pero mientras hay gasolina yo creo que hay que aprovecharla y yo creo que a ver que nadie me diga a mí o es que alguno de vosotros dice que Chal Aránguiz no tiene gasolina en el tanque o Claudio Bravo no tenga gasolina en el tanque o Mauricio Isla no tenga gasolina en el tanque a ver yo creo que ha estado más que claro que estos jugadores todavía tienen algo que ofrecer y algo que decir ¿no? ¿durante cuánto tiempo? no lo sé pero lo que está claro es que durante las eliminatorias sí y a propósito de esa reflexión que usted hacía y compartía con nosotros sobre el caso de Brereton cuando dice que al futbolista hay que dejarlo tranquilo ¿qué evaluación hacen ustedes al nivel del cuerpo técnico y selecciones de la alta exposición que tienen los futbolistas en redes sociales? perdón es que ha habido un ruido por aquí no lo escuché bien la pregunta no, le preguntaba yo que a propósito de esa reflexión que usted hacía en el caso de Benjamín Brereton ¿no? de dejarlo tranquilo al futbolista ¿qué evaluación hacen ustedes a nivel de cuerpo técnico y selecciones de la alta exposición que tienen los jugadores de la selección en sus redes sociales? mira, las redes sociales es algo con las que tenemos que convivir no solo en el fútbol en la vida en general yo creo que mira, yo estás hablando con alguien que no tiene redes sociales pero nosotros no podemos pedirle a la gente joven que no tenga redes sociales lo que yo creo es que las redes sociales hay que utilizarlas con responsabilidad y siempre que se utilicen con responsabilidad por nuestra parte no va a haber ningún problema y esa responsabilidad podría significar un manual un mejor rayado de cancha lo conversamos mucho en la cobertura de esta Copa América del tiempo que a lo mejor destinan y a las horas que están conectados claro, y que no ocupan para descansar no, no vamos a ver lo primero los jugadores han tenido un amplio tiempo para descansar si alguien habla de que alguien sube en las redes sociales a las dos y media o una de la mañana con un partido el día siguiente a las nueve de la noche que el futbolista tiene dieciséis diecisiete horas para descansar mira, yo me acuerdo cuando yo era jugador y no era jugador de este nivel pero yo no dormía mucho antes de los partidos entonces mira, hablar de descansar no descansar no es objetivo vamos a centrarnos en las cosas objetivas y vamos a dejar las objetivas de lado por último ¿le gusta de verdad le gusta mucho Oasis o lo hizo para apañar un poco a Brereton en ese bautizo? yo lo único que te puedo decir es que tuvo varias ofertas de discográficas me pagaba muchísimo dinero para no volver a cantar buenísimo gracias Francis por estos minutos para conversar con los tenores de ADN Deportes y que sean buenas las noticias en el futuro para la sección chilena gracias a vosotros un abrazo ahí está Francis Cajigao conversando con los tenores ¿qué destaca de esta charla de esta entrevista a Luca Tudor? bueno yo creo que la claridad en el sentido de que no no se engrupen en la selección o sea andan con andan con la idea objetiva y clara de lo que son los rendimientos de lo que es esta generación de que los chicos jóvenes se tienen que ganar los puestos en sus clubes también primero no es menor lo que dice como para también tener más posibilidades en su selección eso cosas interesantes cosas bien gráficas y claras ¿usted Guarelo? yo la sensación que me da es que hay once nomás y que y que me preocupa lo de Ben porque dice no que se vuelve Sánchez pero si la fórmula va a ser Sánchez Vargas siempre esa fórmula ya goleadoramente se desgastó por eso yo creo y creo que mucha gente coincide pensar ya en el triángulo pero bueno son cosas que habrá que ver de aquí en adelante pero en general le sirvió la Copa América a las artes para darle rodaje al equipo que va a enfrentar el resto de la eliminatoria y buscar algunas soluciones que no son tan el resto de la eliminatoria Gracias por ver el video.